en enero hablé con el DJ Buey, que es un amigo, y que es un amigo enamorado de la música electrónica. Él, su novia y todos sus amigos, que vienen de hace muchos años pasando electrónica. ¿Cómo andás, DJ Buey? ¿Todo bien? Macu, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. Como siempre es un gusto colaborar en lo que hagas. Para mí también, para mí también. Bueno, viste que la música, ustedes no, porque ustedes viven pendiente de la música, pero para la gente, es un recreo, en el sentido de... Claro, y para los que nos tomamos en serio en la música, es un problema, porque hay gente que, digamos, y más para lo que, afortunadamente, es nuestro trabajo, porque es como, para lo que es un entretenimiento, para nosotros es una profesión que la tenemos que hacer en serio, y es como, y también veo a la gente que se emociona con el fútbol, cosa que a mí no me gusta, y siempre digo, no entiendo el fútbol, pero entiendo la pasión, porque a mí me pasa lo mismo con otra cosa. Claro, claro. No, lo que te quería decir es que, suponete, una persona que trabaja mucho, o que está muy ocupada durante la semana, tiene sus momentos de relax, y en esos momentos de relax, entre el menú, como importante, está escuchar un poco de música, ¿no? O sea, salir de la locura y meterte en la música, sea la música que sea. ¿Cómo lo ves a eso? La música, yo, es raro que me relacione con alguien que no le interese la música, o sea que imaginate, es como, obviamente, para el que se lo toma como un relax, como un entretenimiento, pero lo veo muy bien, porque la música crea amistades, es como, la música es algo que no divide, viste, por ejemplo, y hablás de fútbol, de política, y por ahí te terminás cabroneando con alguien por una pavada. Correcto, correcto. La música, nadie se va a ofender por una discusión acerca de si Sábat era mejor conocido o condido, por darte un ejemplo así, lo primero que se me vino a la cabeza. Contame un poquito la movida esta de la música electrónica en el mundo, en la Argentina, quiénes trajeron, eso es un poquito lo que hablamos, te acordás, en el verano. Lo que hablamos en el verano. Perfecto. Y después te quiero preguntar algo sobre alguien, yo vivo en Palermo, que hizo el otro día un show, que es Bizarrap, y qué opinión tenés de él, pero esa te la dejo para que la fijases un poquito más adelante. Bueno, la música electrónica, lo que conocemos como música electrónica, empieza de la música disco, que fue mutando. Hay nombres que la gente pone para que tenga así en la cabeza, podría ser Larry Levan, que es los primeros DJs que empiezan a poner house en Estados Unidos, Frankie Knuckles, los Master at Work. Todo esto también tiene su repercusión del lado inglés, que obviamente podemos nombrar. a todo lo que venía pasando en la hacienda, ya a partir del 84, 85, que era la discoteca de los New Order, que de ahí aparecen nombres como los... Pará, ¿por qué pienso yo que Inglaterra es más la cuna de nacimiento de la electrónica y de todo este tipo de música que Estados Unidos, o me estoy equivocando? En Estados Unidos, para mí, en mi manera de entender las cosas, la música electrónica, lo que es el house, viene de lo que era la música disco. Y a todo esto se empiezan a ver remixes muy primitivos. Hay nombres como Jeff Pettibone, que se escribe Jeff Pettibone, que hacía los remixes de New Order, de Whitney Houston, de Level 42, de aquel... imagínate lo que estoy diciendo, que debe ser año 85. Y yo creo que ahí empieza un poquito de lo que podría ser la música electrónica, como la conocemos como música bailable para discoteca. Porque si nos ponemos a hablar de música electrónica, Craftware viene mucho antes que todo esto. Pero bueno, lo que hoy conocemos como música electrónica, del DJ, de la cabina y la gente bailando, para mí se gesta un poco ahí. Mirá vos, ¿y de Europa qué? Que estabas hablando recién de... De Europa había... Lo primero que aparece como club es toda la escena londinense. Y en Manchester, sobre todo. En Manchester estaba un club que se llamaba La Hacienda, que era propiedad de los New Order, que ahí era como el primer lugar que... Mirá vos. ...empiezan a pasar cosas. ¿Los tipos tenían ese lugar? O sea, ¿los músicos tenían ese lugar? Los New Order eran los dueños de ese lugar. Y hay un libro de Peter Hooke, el bajista original de New Order, que se llama La Hacienda, o Cómo no manejar una discoteca. Claro. Deben haber sido malos... Deben haber... Fueron algo muy bravo para esa gente, sí. Claro, totalmente. ¿Cómo entendés vos que estás en la música, güey, todos estos fenómenos tipo Tini, todos estos chicos que llenan estadios? Yo vivo cerca del hipódromo, y lo que armó el otro día... Yo vivo acá, te digo dónde vivo, y te vas a dar cuenta que afecta también mi estación de la venta. Yo vivo en Arcos y Zavala, estamos cerca. Ah, no te puedo creer. Sí, sí, claro. Afecta mi movilidad, todo esto. Me encanta igual. Me encanta porque es como... Está buenísimo. Entiendo que no es música que esté apuntada a mí. Empecemos por eso. Como cuando yo tenía 20 años y aparecía en los Kémico de Arrasa, un tipo de 40 quizás decía, ¿qué es esto? Claro. Está bien. Está bien que Bizarrap tenga 23 años. Pará que... Sí, Macu. No, no, perdón, perdón, perdón. Seguí, seguí, terminá la idea. Y está bien que Bizarrap... No sé el nombre de él, pero debe tener 23 años, una cosa así. 24. 24. Está perfecto que sea un artista nuevo de 24 años. Cuando el artista es nuevo y tiene 35, hay algo raro. Claro. Me parece a mí. Me parece que 24 es una gran edad. Artísticamente no me llega la música, no la entiendo, pero apoyo mucho que un pibe, desde Ramos Mejía, a los diez y pico, estaba haciendo música y conquistó el mundo. Me parece... Musicalmente no me llega. Conceptualmente me parece fantástico. Claro. Es como... Eso es la posibilidad y la posibilidad que ha dado la tecnología, la comunicación, la internet, lo que sea, es como que un pibe desde Ramos Mejía sea una estrella global, decís, guau, me encanta. DJ, ¿cómo es la vida de un DJ? Un día, un día tuyo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo venís trabajando últimos años? ¿Cómo ha sido tu vida? Mis horarios, yo me acuesto por el promedio habitualmente tres de la mañana. Me levanto a las diez, once, tengo una vida común y en un momento, ponele, si tengo que ir a la florería donde nos cruzamos siempre, Macu, que tienes que ir más seguido. Sí, claro. Lo de Tato, el gran Tato. Lo de Tato, exactamente. ¿Cómo se llama? Si tengo florería, a las siete ya entro en una de, ok, vamos a armar la música, ¿cómo está el día? ¿Qué día es? Es como ya pensar que al poder de la música en vinilo, tengo que pensar más o menos qué música voy a llevar en cuanto al día. No es la música. Un dato que no debe ser menor para vos, la florería de Tato Giovannoni es un lugar muy ecléctico, muy lleno de gente de todos lados del mundo. Sí, sí, está buenísimo para practicar inglés sin pagar clases, principal, no, está buenísimo por todos lados, y la gente la pasa bomba, eso nos hace también, cuando tenés gente que cae ahí es gente que viaja a pasear habitualmente, que está en una situación muy de paseo, que ha conocido muchos lugares y es como la música, el poder de la música ahí te exige mucho y tenés que estar al día y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, laburar con Tato es así. Claro, totalmente, ahora les abre el hotel de ahí enfrente, así que se les van a cruzar los... Sí, no voy a poder más estacionar en la puerta del hotel, que eso va a ser... No vas a poder estacionar, me imaginé, porque la última vez que fui yo a Arroyo, ahí donde están ustedes, que habrá sido hace dos meses, clavé el auto ahí donde estaban las persianas abajo del hotel que tiene dos estacionamientos hermosos para ocupar ahí. Sí, pero bueno, sí, vamos a estar a full todo el día, o sea, que bienvenido sea porque está bueno trabajar y más en un lugar así. ¿Y qué ponés? ¿Qué música electrónica hay ahora? Porque, por ejemplo, yo hago una selección, yo te... Ponemos música en disco, tengo un montón de discos que no necesariamente... Tengo un montón de vinilos que no necesariamente son música electrónica. Puedo ahí ponerle, si es un martes, puedo llegar a poder hasta Durán-Durán en el medio de algo, es como... Si es un día de semana yo hago más una selección que un set. Si es un fin de semana que hay como un poco más de ambiente o la gente quiere divertirse más y necesita un golpe y lo tengo que abandonar un poco más arriba, pongo House, pongo un poco de Funky House, un poco de música disco también ya con un poco de beat y después unos clásicos de los 90 y pico al 2006 que están bien. Es un arte entretener también y uno trata de... Sin poner el meñadito a hacer que la gente la pase bomba. No es lo mejor posible, la gente la tiene que pasar bomba. Es así. Hablame un poco de la historia de los nombres de los electrónicos o de los DJ electrónicos de Argentina. Mirá, acá nosotros tenemos la suerte de tener a Alejandro Pollesica que no es un DJ electrónico, pero tenés en cuenta que cuando empecé yo y toda la camada mía en los 90's si bien escuchábamos House o Dravan Base o Tecno o lo que sea que había una escena, todos esos que empezamos venimos de poner otra cosa. Yo nunca puse... Siempre puse música que a mí me encantó, pero he puesto un poco de la alternatividad de los mediados de los 90's, todos los temas de MTV, Beastie Boys, Blair, cuando apareció Fatboy, todo eso. Entonces es como... También eso te da una espalda para laburar en un lugar como la florería. Yo pongo House y los primeros que estaban acá eran Alejandro Pollesica, gran DJ de música disco, una leyenda viviente. Y después teníamos ya en los 90's cuando empezó a aparecer una semilla de música electrónica el chaqueño que le eligió que hay de Freedom, que es Miguel Lali, Diego Roca, Cristian Trincado, Diego Zid con Urban Group, Hernán Cataño, obviamente, que ahora es una estrella global, Zucker, Carlitos Alfonsín, Oliverio, que es el segundo Hernán ahí en el sello en Sound Exile. ¿Qué es ese lugar? ¿Qué es el sello? El sello... No, es un sello que tiene Hernán, un sello para... Un sello de sonido de él que es Progressive House. Exactamente, un sello discográfico donde lanza artistas que él cree que le gustan en cuanto al sonido que propone el sello que es el Progressive House. Claro. ¿Qué pasó con la rave y todo eso? ¿Qué era eso que desapareció después y que se convirtió? No sé qué pasó. Se industrializó básicamente porque cuando eran las reyes del Parque Sarmiento y todo eso se cree que creo que te recuerda eso, Macu, que eso fue en 97, 98, un poco en el 99. Después todo esto... Antes del Rolapalooza, muchos años antes. Mucho, hace 25 años fue eso, 26 inclusive. Todo eso era como una situación realmente generada desde los artistas y un loco que tenía la concesión de Parque Sarmiento que era la familia de Horacio Acervo que él hacía campeonatos de skate y fue todo un caldo de cultivo que obviamente era muy original, era muy real porque no era algo que se forzó porque ahí estaba construyéndose una escena los skaters de la Bona Skate. Claro, básicamente, perdóname, muy bueno lo que acabas de decir. Es como que fue una plantación de lo que luego ocurre con estos lugares multitudinarios caso Lola Palooza. Exactamente, todo eso se industrializó. Claro. Vino la industria que obviamente y lo profesionalizó, se profesionalizó porque en Parque Sarmiento a veces me lo encuentro a Horacio Acervo que es amigo mío que tenía toda esta situación del parque y demás que era como él venía más del lado del skate y siempre decimos lo que estábamos haciendo era toda una locura porque Horacio tenía 21 años y estaba haciendo una fiesta para 30.000 personas cuando lo anterior fueron 8.000 y la primera 400. creció todo muy rápido. Después los grandes vieron algo ahí y lo pusieron en otros lugares. después vinieron los nombres de la industria y trataron de capitalizar eso. Está bien porque todo crece y está buenísimo y si no hubiese generado un cierto interés creo que hoy no estábamos hablando acá de esto. obvio pero está buenísimo ¿vos preparaste algo de música? ¿no? ¿o sí? No, porque siempre nos ponemos a hablar y no sé está bien no pasa nada pero bueno escuchame y ahora vos decís que la música electrónica va a ir modificándose o tiene ya un esquema La música electrónica va a ir modificándose todo el tiempo porque si lo pensás de alguna manera si lo pensamos como en actitud un pibe haciendo música en su casa solo es lo más punk que puede haber no necesita ni necesita un equipo que no es mucha plata para equiparse y empezar a sonar entonces eso con las nuevas generaciones que tienen menos prejuicios cada vez tienen menos prejuicios en cuanto a todo imaginate que si vos ibas al colegio y te gustaba Queen o Kiss digamos tenías un problema digamos era de Queen o era de Kiss ahora la gente puede escuchar Slipknot y Bad Bunny y está todo ok y así debe ser obviamente que se va a ir modificando porque las nuevas generaciones no tienen prejuicios y el prejuicio genera que todo sea diferente como las influencias son tan grandes que todo se va a ir modificando claro estamos hablando en la radio yo por ejemplo cuando iba a Pinamar voy este verano fui a hacer radio pero cuando iba los chicos míos eran chicos y eso Palmer pasaba música electrónica ya en una radio ¿viste? entonces bueno ¿cómo olvidarlo? Palmer salíamos con mi ex y los chicos y a mí me gustaba escuchar la música electrónica entonces salíamos en el auto ahora cuando voy en el auto todavía esa costumbre la mantengo escuchando suponete Delta o escuchando Metro más el fin de semana porque si no hablan mucho pero ¿qué ves en esas? o sea la radio argentina ¿pasa música electrónica? es la pregunta hay radio siempre hay un público como después de tantos años tenemos un mercado de gente que consume eso por fin de semana tenemos 60.000 personas que salen a bailar a dar música electrónica creo que en el AMBA saca un cálculo debe ser más o menos así entre discotecas grandes algún venue del aire libre de Costaner hay una escena hay un circuito y está bien que estén las radios aunque la gente digamos ya la información le llega por otros lados pero está buenísimo subirte al auto y prender la radio yo escucho radio acá en mi casa también la radio sí me encanta me encanta por curiosidad ¿dónde escuchás? ¿tenés un aparato o escuchás en el celular o en la computadora? no, no yo tengo un aparato tengo un minicomponente es un convito que me quedó bueno, bueno no, porque viste que ahora se escucha mucho también en el celular yo por ejemplo cuando hago radio que estoy en estudio como en Pinamar haciendo radio ante la gente qué sé yo por ahí pasan y te señalan en celular como que te están escuchando en el celular mirá no, bueno yo acá en casa soy bastante analógico digamos sigo llegás a mi casa y hay vinilos tirados por todos digamos por todos lados es como sigo siendo mirá que buena mirá que buena bueno DJ Boy querido y tenés una novia también DJ ¿no? porque la vez pasada fui mi novia se llama Matilda pone música en vinilo se dedica un poco más al Latin Jazz o al Latin House un poquito de música disco sí, 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 sí ¿dónde pone? ¿dónde trabaja? trabaja en el circuito de bares de Palermo a veces está en la florería con nosotros nada ella también se dedica a ser profesora de literatura y es como lo de poner música es como un joven que le canta y le consume un montón de tiempo y se digamos y se preocupa por hacerlo bien o sea está todo ok me encantó la vez pasada que fui a la florería con mi amiga ahí pasó lindísima música nos encantó estuvo buenísimo tenés que venir más seguido siempre te esperamos siempre sos bienvenido es un placer cuando a propósito que estamos hablando de la florería y de vos en ese trabajo ¿qué días abre y dónde queda? queda en Arroyo 872 abre de lunes a lunes excepto Navidad Año Nuevo y día del trabajo a partir de las 4 de la hasta todos los días abiertos ¿y vos qué días todos los días abiertos? nosotros ahí trabajamos con Tommy Jacobs Carlitos Alfonsín Oliverio y y Fratan que está los lunes es el que pone más ochentas entonces nos acomodamos las agendas semanalmente y hago la música con los nombres que te estoy tirando siempre va a estar bien o sea que yo mayormente estoy martes y viernes pero puede fallar buenísimo qué lindo equipo armaron buenísimo bueno es un lujo es un lujo estemos en contacto como siempre Macu es un gusto verte y salvar a tu audiencia que siempre también es copada y va como vos gracias DJ Way un abrazo enorme querido un abrazo Macu nos vemos pronto saludos a todos nos vemos pronto adiós adiós ahí estaba el DJ Way buenísimo y habla del lugar de Tato Giovanoni que ha sido elegido en una o dos oportunidades con el mejor bartender del mundo Tato se estaba poniendo la última vez que hablé con él estaba abriendo un lugar en Los Ángeles también tienen la mira para abrir Miami y tiene en Londres arriba hay un hay un restaurante que es de Fernando Troca que se llama Sucre salido del nombre del Sucre de acá de Belgrano o de Núñez está ahí en el borde y abajo del restaurante Sucre está la se llama abajo justamente que es es una coctelería es un bar de Tato Giovanoni en Londres que es muy pero muy muy exitoso así que bueno hacemos comerciales y volvemos con la segunda hora de nuestro programa